Esto, llamado esto, está, estaremos, estará, dividido en dos partes. En una primera parte, yo me atrevo a contarte una historia. En la segunda parte, esta pantalla, hacia tu propio espacio, serás tú quien decidas qué hacer, hacia dónde estar, hacia dónde mover, desde dónde y hasta dónde ser. Me pregunto, básicamente, cómo generar una reflexión del futuro a través del rastro de un pasado permanente. Para que ocurra un acontecimiento acá, debo hacer un desplazamiento allá, allá dónde. La palabra perdido está formada por raíces latinas y significa que no tiene destino determinado. Sus componentes léxicos son el prefijo per, por completo, dare, dar, más el sufijo, participio perfecto que ha recibido la acción. La acción es un hecho, acto u operación que implica una actividad. El movimiento. El movimiento deriva del cine, kine, como cinematografía, movimiento de las imágenes. Así como esta primera parte, tú desde allá, yo desde acá. Tú desde acá, yo, allá. Así como está siendo contada esta historia. La historia perdida genera encendidas polémicas sobre la patria. La paternidad de una danza, de un salto, de un cascabel. He aquí una matriz incesante, una matriz continua que le da forma a un fondo, incesante, una matriz continua que le da forma a un fondo, una matriz llamada creación y apropiación de un algo que verdaderamente nunca nos fue tan ajeno. Esta historia origen tiene caminata dolorosa. Arrancando cuerpo transportado, nuevo mundo de África natal, obra de barro y narro, fueron los valles del nacional altiplano. Allá arriba, de cuerpo y misterio divididos, los pies engrillados saltan a la tierra porque de abajo se sublima el deseo de ser libre. Una sinapsis nueva, una pantalla frente a frente presente, divido un viejo y un nuevo mundo, determinado por tu deseo de encontrar algo conquistado o por conquistar. Come saludablemente y respeta las horas de sueño. Realiza actividades y rutinas diarias. Sal de tu casa solo si es necesario. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno. Tu mirada en mí abre el sonido de una voz perdida que subordina a mi cuerpo a presentar algo de corte vanguardista. Un marciano en una nave. Cuando me muero, mi gente, cuando me voy, voy a saber que me dejé algo para ellos construir. Y eso es mi recompensa. Tienes tu dinero, tus padres, y tu vida fácil. Aquí, en África, fábrica, un cuerpo de pampa y sol, un mecanismo de producción de cuerpo de fábrica con una idea de alma inventada. ¿Cómo construir en plural? ¿Cómo se construye un cuerpo común? Soscavar el archivo histórico impune de sentencias por sus reales certezas. Esta proxémica dividida nos hace, esta proxémica dividida no hace, otra cosa más que atraer un espacio inconcluso, pero posible. Gracias a ti y a mí. Componemos en plural. Los pies recuerdan que ser humano muchas veces se olvida, sucumba ante una idea de promesa de paraíso imposible llamado Dios en conquista, capitalismo en progreso y neoliberalismo actual como futuro. Con sus alas sacralizadas, según nos cuenta la Suelny. Una experiencia singular del emprendimiento. ¿Cómo se ve la rodilla desde el brazo? ¿Cómo se ve la cabeza desde los pies? ¿Cómo se ve la mirada desde un hígado? ¿Cómo se ve la sangre desde un fémur? ¿Cómo se ve la nuca desde la vulva? ¿Cómo se ve la mugre desde la piel morena de un árbol? ¿Cómo se ve la suerte de una cadena en los pies? ¿Cómo se ve el escroto desde la vulva? Seguir tensionando un flujo de tiempo Desde esta mi trinchera inventada Seguir tensionando un flujo de tiempo Desde esta Tensionando un flujo de tiempo Desde esta Tu trinchera inventada Libre y soberano Derecho a perderse Let us fight for a new world A decent world That will give men a chance to work That will give youth a future And old age a security By the promise of these things Brutes have risen to power But they lie They do not fulfill that promise They never will Dictators free themselves But they enslave the people Now let us fight To fulfill that promise Let us fight To free the world Como un paisaje minúsculo Abre un campo aparentemente nuevo Una nueva sinapsis ¿Y si esto no tiene relación? Cambiar una pieza y desplazarla Mira, saquémosla de eje Volvamos Es aquí cuando la palabra cobra relevancia Cuando en verdad nos damos cuenta Que nuestra atención No está ni siquiera en el sonido de esto Sino más bien en muchos otros lugares En los Valles de los Negros Muchos títulos Por ejemplo, está lo de la sorda La madera del cura La madera del cura ¿Y por qué se llama sorda o madera del cura? Porque no toca la música Porque bailan y no toca la música Ah, por eso Toca un rato el tamboril Y después lo dejan y trabajan solos La madera del cura de la música La madera del cura de la música La madera del cura en una historia real de los pueblos porque no hay verdad absoluta que dé cuenta de qué héroe con sus estrellitas de solapa la escribe. Como construya, como construya, como construya, como construir el plural, para que ocurra un desplazamiento acá, entonces debes mover una pieza de puzzle allá, segunda parte. Segunda parte de la experiencia en singular del impedimiento vive el jaguar de América, este sentado en una silla, con un abuelo que vino del norte para llegar a la génesis conceptual insistente del todo, incluso de aquello que no tiene palabras, incluso de aquello que carece sentido, porque entonces, ¿quién ha pensado por nosotros todo este tiempo? ¿Quién? Quizás todo está perdido, la imagen y el sonido. ¿A dónde se fue el árbol? ¿A dónde se fue el cobre, la pampa, el salto, el empuje? ¿A dónde cantará el cascabel? ¿Dónde está el presente? ¿Dónde está el presente? El agua ahora solo es fiesta, y el fiemble toma forma del dolor. ¿Dónde está el tiempo? ¿A dónde se fueron los cuerpos? ¿A dónde se fueron los cuerpos? ¿Dónde está el tiempo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.